...cuatro días antes de que los niños de San Ildefonso... ...volviesen a convertirse en el centro de atención... ...de todas las miradas del país... ...Gloria Cantón decía confiar en que el niño... ...fuesen más generoso que el gordo con Ourense... ...hoy tanto ella que vendió una serie completa... ...de uno de los terceros premios en 1030... ...como Jorge Anta están encantados. Jugar o juega todo el mundo, bueno todo el mundo... ...juega la gente, no es como otras poblaciones... ...pero bueno, se va jugando... ...lo que pasa que después del varapalo de Navidad... ...que no tocó nada, en el sorteo de niños se vendió poco... ...pero bueno, hubo suerte y tocó algo. La administración Anta vendió otro tercer premio... ...el 47.156, pero en este caso ellos vendieron todas las series... ...y aunque la cuantía no es demasiado elevada... ...14.000 euros a la serie, o lo que es lo mismo... ...1.400 euros el décimo... ...lo cierto es que a los agraciados les ayudará... ...para recuperar la cuesta de enero. Innovación, diseño, elegancia... ...somos una empresa con más de 40 años de historia... ...tenemos delegaciones en Vigo, Ourense y Norte de Portugal... ...trabajamos con las principales marcas del mercado... ...en cuestión de baños y cocinas... ...tenemos todo lo que necesitas... ...GREMASHA. ¡GREMASHA! 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 ¡GREMASHA!